Y seguimos con otros temas. Nerea Cortajarena, portavoz parlamentaria de H. Bildu, Arrachal León. Arrachal León. Señora Cortajarena, semana clave en la nueva legislatura con la celebración del Pleno de Investidura. El GELCHALE y Manuel Pradales cuenta con los votos de los socialistas para ser investido en Lendacari, aunque Pello Chandiano de H. Bildu también ha presentado su candidatura. A ustedes no le dan los números. ¿Cuál es la finalidad entonces de este gesto? Bueno, nosotras presentamos la candidatura de Pello Chandiano por responsabilidad, porque entendemos y hemos dicho muchas veces que estamos en un momento crucial y creo que, teniendo en cuenta que han pasado, bueno, creo que son siete semanas ya desde las elecciones a Arava, Guipuzco y Vizcaya, pues deberíamos estar hablando en un momento tan crucial como este de cuál es el diagnóstico de país y qué proyecto se tiene también para este país y, sobre todo, cuál es el modelo de gobernanza que deberíamos estar trabajando en los próximos tiempos. Y hemos visto que no ha pasado nada de eso, hemos visto que no hemos tenido oportunidad tampoco de interlocutar con el candidato GELCHALE ni con el Partido Socialista. No conocemos cuál es el diagnóstico que se hace. En principio no tenemos ningún tipo de conocimiento más allá del preacuerdo ese que se ha hecho público en el que no se recoge más que generalidades y creemos que ante eso es obligación y responsabilidad nuestra hacer nuestro trabajo, presentar el diagnóstico que nosotras entendemos de país y hacer esa oferta al país de un proyecto de país y de una alternativa. El PNV y el Partido Socialista negocian la composición del próximo gobierno. Todo apunta, parece que va a ser con un mayor número de carteras y que, por ejemplo, el PNV va a repetir en salud, educación y seguridad, donde ha habido mayor conflictividad laboral en la última legislatura. No sé qué opinión tiene sobre el Ejecutivo que se está fraguando. Aquí lo importante es entender qué momento estamos viviendo, entender también cuál es el mandato que nos ha hecho la ciudadanía, cuál es el malestar también que demostró la ciudadanía y entender también los problemas y abordar esos problemas. Y mientras tanto, en vez de estar dialogando de cuál debería ser el proyecto de país que tendríamos que ofrecer a este país, de cómo resolvemos esos problemas que tenemos, por ejemplo, en Osaquidecha y que vuelven a aflorar este verano, o cómo abordamos los problemas que tenemos con la vivienda, que vuelven a estar en los titulares estas últimas semanas, pues el diálogo o la conversación se limita a eso, a si va a haber o no más carteras o quién va a gestionarlas, pero no tenemos a día de hoy ningún planteamiento de cómo abordar todo eso que tenemos por delante. Señora Cortajarena, en esta legislatura el PNV y el Partido Socialista parece que van a tratar de sacar adelante un nuevo pacto estatutario en Euskadi. ¿Cuál va a ser la postura de H. Billu? Nosotras entendemos que este es el momento en el que la cuestión del estatus político, del nuevo estatus político que necesita y urge nuestro país, entre en una fase resolutiva. Yo creo, tengo la sensación de que se lleva ya demasiado tiempo esta cuestión en una rotonda y creo que tiene que entrar en esa fase resolutiva. Y nosotras ya hemos comentado que nos gustaría que este debate se iniciara en los primeros meses de la legislatura. Y también hemos comentado que ahí hay un acuerdo sobre las bases y principios que alcanzamos, no esta legislatura sino la anterior con el Partido Nacionalista Vasco y en una parte importante también con lo que entonces era el Carrequín Podemos, que puede ser una buena base sobre la que empezar a trabajar. Los últimos comicios muestran un EH Bildu al alza con el mismo número de escaños en el Parlamento Vasco que el PNV y además al que han adelantado en las últimas elecciones europeas. ¿Qué reflejan estos datos? Yo creo que reflejan una necesidad de cambio y yo creo que reflejan también que el proyecto de Euskal Heria Bildu es un proyecto que se consolida, que está sabiendo leer bien el momento político y que además de alguna forma se sintoniza bien o está bien sincronizado con un cambio profundo que se está dando también en la sociedad vasca. Creo que Euskal Heria Bildu además de acertar en esas lecturas del momento está enseñando ahí donde gobierna cómo hace política, cómo entendemos la política de manera cercana, centrándonos en las cuestiones y los problemas que nos traslada la ciudadanía, haciendo digamos esa política de cercanía y también nos ve cómo hacemos una política seria, lejos del ruido, en la que muchas veces se anteponen intereses de país frente a los intereses más partidistas. Y yo creo que eso hace que cada vez más gente, gente que incluso jamás hubiera pensado que iba a apoyar el proyecto Euskal Heria Bildu, pues busque y encuentre una referencia en Euskal Heria Bildu. Nerea Cortajarena, portavoz parlamentaria de H. Bildu, Esquerri Casco. Bye, subeis, milla Esquer. ¡Gracias! ¡Gracias!